Buenas, un nuevo vídeo para el canal lo dejamos por aquí, que descubrimos esta basa indígena de la nada, digamos, y hay que volver para allí, para nuestro para nuestro traje gamba, digamos vale, ¿dónde está el traje ese? ahí abajo vale sin mirar atrás, vamos a ir sin mirar atrás vamos, 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 tira, 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 tira señor ¿por qué se puede bajar más todavía? no la verdad, no sé cómo estoy vivido, eh, vivito todavía no, no, tú no si no me caes bien bien No, no, no. No, no, no. Madre mía, estamos súper abajo, ¿eh? No, no, no. No, está ahí el tío. No, no, no. ¿Por ahí puedo bajar? Pues un bug de textura. ¿Está extra la bug? ¿Esto qué es? ¿Bugazo? ¿Tú? ¿Qué se ha buggeado? ¿Eh? ¿Qué bugazo? ¿Qué es esto? ¿Está buggeada? No entiendo nada. Es imposible. ¿Qué es esto? No me creo que se haya buggeado el juego. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que se haya buggeado. ¿Ya has parado de caer? No me lo puedo creer que se haya buggeado. Y sigue cayendo. Madre mía. ¿Qué tengo que hacer? ¿Morime? ¿O qué? Porque a mí me baja normal esto, eh. Increíble que pase esto. Increíble que pase esto, de verdad. A ver qué pasa si muero. Bueno. Bueno. Es que no me creo lo que ha pasado. No... ¡Suscríbete! 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 ¡Que sí, que sí! Estoy muriendo de mil maneras diferentes. ¡Suscríbete! Subnautica, vaya buc, tío. Señora, subnautica, vaya buc. Vaya bugueada